Un concepto novedoso en comidas, bebidas y postres es lo que oferta el renovado mercado independencia, que con más de 25 locales se ha convertido en una excelente opción para quienes laboran o pasean por el centro histórico de la Ciudad de México. A los locales los alberga una antigua casona de dos pisos tipo colonial, totalmente renovada, a la que se le dotó de un diseño moderno y lleno de confort. El arte culinario en este lugar es toda una aventura, pues se pueden paladear diversas propuestas gastronómicas tipo gourmet, que van desde la comida mexicana, japonesa, italiana, española y hasta árabe. En cuanto a las bebidas en el mercado independencia, también hay para todos los gustos, tés, aguas de sabores, pulque, cervezas en todas sus variedades y preparaciones, así como vinos y cócteles preparados con mezcales y tequilas. Para quienes gustan de cuidar su alimentación, también se ofrece comida del mar y vegana, además de que se pueden adquirir accesorios, plantas, tabacos y un espacio para el arreglo personal. El primer piso del inmueble lo ocupan cafeterías, una churrería, una chocolatería, una botica de tés y una de herbolaria. En el segundo nivel se ubican los espacios de comida y en el centro del inmueble se instalaron tablones que sirven como mesas de integración entre los comensales. El mercado independencia, la nueva experiencia gastronómica en la Ciudad de México, se inauguró el pasado 12 de mayo y abre todos los días. Con información de Sharon Cuandón y Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Eric Gómez, Notimex.